Denuncias ante la Profepa, denuncias ante la Dirección General de Gestión Ambiental y en el caso particular de las denuncias a la Dirección General de Gestión Ambiental nuestra conclusión es que ahora mismo no hay gobierno en la Ciudad de León. Es difícil encontrar una respuesta pertinente, prudente, a tiempo de parte de la autoridad. La semana pasada se lo hicimos a ver a los regidores de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento nos reunimos con ellos para exponerles las irregularidades que hemos detectado en el proyecto durante la evaluación de impacto ambiental del proyecto pero además durante la etapa ya de construcción, luego de que se autorizara el proyecto con la imposición de ciertas condicionantes sobre las que también creo que valdría la pena platicar. En este sentido y dado que no hemos tenido una respuesta como se esperaría de una autoridad de la Ciudad de León de una ciudad de ese tamaño, para un proyecto de ese tamaño bueno, pues nos dimos a la tarea de presentar una petición ante la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio miren, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio en el año 91 parte de las preocupaciones de algunos de los sectores que acompañaron el proceso pues tenía que ver justamente con los daños que pudiera sufrir el medio ambiente y los bienes, fíjense, comunes que compartimos en los tres países por ejemplo las aves migratorias por ejemplo que habitan en el parque de los cárcamos y en función de esto, bueno, se firma junto con el Tratado de Libre Comercio un acuerdo de cooperación entre los tres países entre Canadá, Estados Unidos y México justamente para construir un espacio a partir del cual los ciudadanos pudieran los ciudadanos o las organizaciones de esos países pudieran acudir a denunciar malas prácticas y en el caso concreto lo que estamos denunciando es una aplicación indebida o una falta de aplicación o una omisión a la aplicación de la legislación ambiental en México el argumento central ustedes tienen ahí el boletín este es un boletín que emite la propia Comisión para la Cooperación Ambiental no es que nos lo hayamos armado nosotros en esencia lo que estamos diciéndole a la Comisión es que la Dirección General de Gestión Ambiental del municipio de León por un lado no tenía competencias legales para poder revisar, evaluar, tramitar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de un proyecto como el City Center toda vez que la Ley General de Gestión Ambiental que aplica en todo el territorio nacional no le concede facultades para ello y el reglamento municipal que efectivamente le concede facultades para ello pues no es jerárquicamente superior a la Ley General y por lo tanto tendría que estar en consonancia con esta no lo está podemos incluso afirmar, fíjense en el drama que todas las manifestaciones de impacto ambiental de todos y cada uno de los proyectos que el municipio ha llevado adelante son ilegales así porque todas se basan en el reglamento para la gestión ambiental del municipio de León le salta Gracias por ver el video.